bueno vamos a empezar con el vídeo tutorial de utilización de de wordpress para realizar un blog lola antonio por fin esta es la forma en la que vamos a aprender muchísimo mejor y más rápido aunque no estemos allí en el colegio elena mati álvaro vamos a darle caña entre todo a ver si podemos ser capaces de terminar esto vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es meternos en google y ponemos wordpress una vez que tenemos puesto wordpress nos metemos en la primera opción consiga un blog gratis y vamos a registrarnos ahora una vez que nosotros vamos a rellenar los datos de esta parte tenemos que apuntarlo puesto que en la parte de arriba donde pone el nombre de usuario y contraseña será la forma la que nosotros entremos posteriormente nuestro blog pero vamos ahora a poner la dirección del blog esta dirección del blog yo voy a poner aprende con moisés dice que este sitio ya existe porque realmente ya lo he creado voy a poner un nombre de usuario que voy a dejar el mismo una contraseña que si os fijáis si aquí nosotros ponemos una cadera numérica yo pongo 1 2 3 7 me dice que es una contraseña mala si yo pongo una combinación de letras y números medi 1 b con sólo seis caracteres me dice que la contraseña es buena repito la contraseña medi 1 b y tengo que meter una dirección de correo electrónico en este caso me mete una que ya tengo creada que es que me dice que está utilizada porque claro yo esto lo he creado antes en este caso voy a poner otra que es moiserpiso arroba gmail.com y una vez que tengo ya esto lo que hago antes de seguir es apuntar apuntar el nombre de usuario y apuntar la contraseña puesto que aquí posteriormente como hemos comentado antes tendré que poner en mi número de usuario y aquí tendré que poner la contraseña para acceder al panel de control del blog que vamos a crear una vez que tengo puesto esto le doy a sign up y me dice automáticamente que me vaya a la cuenta de correo electrónico de gmail en este caso pues yo la he creado gmail para que podamos activar nuestra cuenta me voy a abrir la pestaña me voy a gmail y aquí pongo mi cuenta de correo electrónico no es piso y aquí debe de aparecer un correo electrónico que me dice gracias por meterte en wordpress si quieres que esto se active la aprendecomoi.wordpress darle a este enlace y me dice que nuestra cuenta ahora está activa cerramos esta pantalla y si somos capaces de recordar cuáles son nuestros datos podemos entrar en el panel de control para verificar y establecer cuáles son los aspectos básicos de nuestro blog vamos a probarlo si yo pongo aquí lo que haya puesto antes aprende con moisés y la contraseña me di 1b acceder y voy a acceder a mi blog aquí hay dos pestañitas y lo primero que vamos a hacer es en my blog darle a dashboard porque es escritorio es tablero para cambiar el idioma vemos que este es el panel de control que aquí está el menú de la izquierda y como le cambiamos el idioma nos vamos a ajuste y verificamos que aquí abajo está en español siempre 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 nos acordamos de o dar cambios después de realizar los ajustes pertinentes ba y mua a un